señores miren esto es una oficina de migración aquí ya la gente se ha ido porque ya son casi la una de la de la tarde pero aquí a las cinco de la mañana esto se pone que no cabe ni un solo personal acá ese no es el caso el caso es esto es aquí en holando florida la oficina de migración ya ustedes saben a un lugar tan importante donde asisten tantas personas parece que lo que están los oficiales parece que son ya robó porque no le permiten a la gente ir al baño no tienen ni un baño me estuvo contando una muchacha que ahorita se desmayó una joven porque no tenía no tenía este que le dio un dolor porque necesitaba ir al baño y y no no la dejaron ir al baño yo me pregunto sí si es que salubridad no tiene nada que ver con esto porque caramba en una oficina tan importante que no haya baño o sea eso es inconcebible yo espero que hagan algo al respeto a la autoridad de competente bueno pues bye